Por encima del hombro, el de Rubí que conecta ahí con Kalinic, triple de Kalinic, triple de Nicola Kalinic, que no es tan especialista como Abrines, pero que es capaz también desde castigar desde fuera, y ojo, porque está Walter Tavares en el suelo. Yo no sé, está por ahí Sergio Perela también, que igual está viendo mejor que nosotros, que es lo que ha ocurrido, Perela. El golpe, ¿no? Pues ha recibido un golpe en la nariz, Edith Tavares, y ha caído, no está sangrando, pero sí que nota dolor, además es que está tendido sobre la cancha, o sea, ha mirado de reojo al árbitro como reclamándole algún tipo de falta. Él dice ahora que ha habido un codazo, y que le ha terminado golpeando entre el labio superior y la nariz. Sangre parece no tener, pero ahora ya que se ha levantado Edith Tavares, ya parece recuperarse. Mira, de vez en cuando, al techo del pabellón, a ver si aparece la repetición y lo puede ver. Bueno, la repetición hemos visto que cuando ha ido al bloqueo de rebote Edith Tavares, ha soltado brazo, y ahí Veseli, que tampoco se arredra, ha intentado, pues bueno, el ganar espacio. Según qué parte de la jugada, no sé si previamente hay un golpe, aquí vemos como Tavares, ahí contacta con Veseli, no sé si Tavares se refiere a un golpe anterior.